El mar es lo más cercano a volar que tenemos. De hecho, personas que practican paracaidismo desarrollan muchas de sus instrucciones en el agua. Los mismos astronautas también se entrenan en el agua. Y nosotros, de alguna manera, yo creo que somos privilegiados de poder interactuar en este entorno y además vincularnos con seres particulares y especiales que vamos viendo en esta geografía subacuática que nos permite los océanos. Y además que cada vez que uno emerge puede también vincularse con todo un entorno geográfico, con ecosistemas terrestres y subacuáticos que son únicos. Yo creo que para las personas que estamos vinculadas al mar no tiene frontera. Cuando entré a la carrera de diseño, que es muy simbólica, de mucho ritual, mi iniciación en diseño, entrando a esa carrera, fue justamente aquí, en la playa Torpedera. Yo creo que también el paso del tiempo a un buceador y yo creo que también a las personas que trabajan en ecosistemas terrestres le da la posibilidad de ir viendo cómo los ecosistemas van variando en el tiempo. Y uno puede ir viendo cómo tanto por la acción humana, como también propia de la naturaleza, muchas veces se van afectando los ecosistemas. Y yo creo que eso también un poco me impulsó a trabajar en lo que es como un área más de investigación marina y también de propender a lo que es la divulgación científica para que las personas se puedan acercar más, porque no todos tienen la posibilidad de mirar bajo la superficie del agua y entender la fragilidad también de estos ecosistemas. El buceo científico yo creo que es una herramienta muy potente para conocer, lo que es el ambiente marino y también el buceo científico nos permite de alguna manera estudiar a las especies, conocer nuevas especies y también ver cómo es su comportamiento en el transcurso del tiempo y de ahí poder ver cómo mitigar impactos que se generan en el medio ambiente. Se quiere lo que se conoce. Si tú no conoces lo que hay bajo el mar, difícilmente vas a generar lazo como para poder cuidarlo. Y lo que nosotros necesitamos es que cada vez haya más personas que realmente sientan que este patrimonio natural que hay tanto en el borde costero como sumergido, ya sea natural o incluso histórico con todos nuestros restos náufragos que dan cuenta de nuestra historia, puedan de alguna manera también ser parte de la idiosincrasia de las comunidades que viven vinculadas al mar y de todo lo que es de alguna manera las personas que somos parte de este país. Para mí es un planeta azul, es un planeta azul. Eso no es así como solamente gratuito o una cosa gráfica, sino que es un gran océano que une a todas las naciones, que une a los continentes. Es la razón también de nuestra existencia. Es la razón también de nuestra existencia. Es la razón también de nuestra existencia.